¡Muy mundo arriba! ¡Vete! ¡Eso! ¡Vete! En patines con Javián Castro Música Música Ya se el cielo respira profundo Endesa tu espalda Si quieres fuerte Si quieres variarte más cuando se trata De amor Escúchame quiero decirte que ya no te quiero Como antes ayer Tal vez fue la luna La que ha provocado borrarte de todo mi ser El público rojo No me aconsejo que te vayas lejos Y nunca volver a saltar No vengas ahora a pedirme Con juegos que te vuelva a perdonar Busca otra tierra Busca de otra vida Busca a alguien que te sepa amar Que no quieres saber más de ti Te lo digo con sinceridad Y dice ¿Cómo? Vete, vete, no te quiero ver Ya no aguanto tu debilidad ¡Vete, vete, no te quiero ver! Cierra la puerta y déjame ya Vete, vete, no te quiero ver Lleva tus cosas y déjame más Vete, vete, no te quiero ver Ya no aguanto tu debilidad Vete, vete, no te quiero ver Cierra la puerta y déjame ya Vete, vete, no te quiero ver Lleva tus cosas donde tu mamá Ya no aguanto tu debilidad Ya no cuides más ¡Au! ¿Ya ves? ¿Quieres escuchar una bulla de la serena? ¡Au! ¡Ese debe ser! ¡Au! 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 ¡Oh, sí!